V vuelve a ingresar a la última lista Billboard Artist 100, con fecha del 23 de septiembre, en el puesto número 3, alcanzando el top 10 por primera vez gracias a su nuevo EP en solitario La Joubert. El set debuta en el puesto número 2 del Billboard 200 con 100.000 unidades de álbumes equivalentes obtenidas en su primera semana, del 8 al 14 de septiembre, según Luminate. Marca su primera entrada en solitario en la lista. Con su regreso número 3 al Artista 100, después de alcanzar el puesto 30 anterior, en agosto, V se convierte en el séptimo y último miembro de BTS en alcanzar el top 10 del ranking en calidad de solista. Aquí hay un resumen del punto culminante de cada miembro en la tabla, enumerado cronológicamente cuando cada uno alcanzó su punto máximo entre los 10 primeros. Artista, posición máxima, fecha máxima. Yin, no. 10, 12 de noviembre de 2022. RM, no. 6, 31 de diciembre de 2022. Jimin, no. 1, 8 de abril de 2023. Auguste, Suga, no. 3, mayo 6, 2023. Jungkook, no. 5, 29 de julio de 2023. J. Hope, no. 6, 2 de septiembre de 2023. V, no. 3, 23 de septiembre de 2023. Como grupo, BTS ha pasado 21 semanas en el número 1 del Artist 100. La mayor cantidad entre los grupos y el cuarto lugar en general, desde el inicio de la lista en 2014, después de Taylor Swift, 79, Drake, 37, y de fin de semana, 28. V es también el quinto miembro de BTS en lograr un top 10 en solitario en el Bilbo Art 200, después de RM, Auguste, D, Suga, Jimin y J. Hope. Aquí hay un resumen de cada proyecto en solitario de un miembro de BTS que llegó al top 10, ordenado cronológicamente. Artista, título, posición máxima, fecha máxima, RM, Indigo, no. 3, 31 de diciembre de 2022. Agosto de, día de, no. 2, 6 de mayo de 2023. Jimin, Face, EP, no. 2, abril 8, 2023. J. Hope, Jack in the Box, no. 6, 2 de septiembre de 2023. V, La Joubert, EP, no. 2, 23 de septiembre de 2023. BTS ha sumado 7 top 10 como grupo en el Bilbo Art 200, incluidos 6 no. 1, Love Yourself, Tyr, Love Yourself, Answer, ambos en 2018. Map of the Soul, Persona, 2019. Map of the Soul, 7, V, ambos en 2020. Y Proof, 2022. Map of the Soul, 7, V, through Nintendo. 1, Love Yourself. 2, 2, 3, 5. 2, 4, 5. 2, 3, 5. 2, 3. 3, 5. 23, 4. 2, 1, 2, 4. 3. Gracias por ver el video.